Hola que tal amigos como estan gusto de saludarles y que la paz de Dios muere en cada uno de todos nosotros. Les voy a contar una pequeña historia. En mis tiempos de muchachos solitarios andando en bicicleta me encontraba así dando vueltas y vueltas entonces parecía como una pelota que impone para allá para acá entonces hasta que un día encontré dos grupos super geniales uno se llama Ciclimonruta Talcahuano, el otro se llama Kumalkan entonces los fui conociendo, conocí a este grupo muy bueno unidos Ciclimonruta Talcahuano y ahí hice amigos muy buenos amigos y con la cual me conecté con ellos así como yo los quiero ellos me quieren a mi y por lo cual salimos a todas partes juntos todos nos comunicamos, hicimos grandes amistades y por lo cual como decía yo bueno son muy buenos amigos ellos y son divertidos, muy divertidos estos amigos y entonces después fui pasando el tiempo, pasando pasando el tiempo y ahí me encontré otro grupo que se llama Kumalkan y bueno este grupo lo estoy recién conociendo pero igual se notan chicos buena banda al menos conocí a los líderes de este grupo y uno se llama Joaquín y el otro se llama Ignacio y se llama muy buena banda y yo salí una sola vez con ellos ya y me cayeron bien al tiro y igual yo pienso que igual les caí a ellos dos y hicimos como buen grupo y aparte que el grupo uno puede conocer harto grupo de todas partes como no sé ciclismo, no sé artes marciales o por ejemplo alpinismo, escaladas de todos los ámbitos de grupos no sé pues de enfermeros no sé de todo y como se llama, tu puedes buscar tus propios grupos, buscar gente que con la cual puedas congeniar y son grupos muy buenos y por ende como se llama hace grupos y amigos que tu los puedes coger durante el tiempo que tu puedas mantener amistad por todo, enlazar amistad bueno, entonces y eso que yo quería contar esta pequeña historia para que todas ustedes supieran de esta pequeña historia y cada cual uno realmente vuelva a ser como chicos solitarios, no sé y ahí el tiempo te ayuda a encontrar amigos en donde tu estés no sé por si eres médico, ingeniero profesor no sé de todos los ámbitos profesor en todos los ámbitos uno encuentra amigos con los que tu puedes contar los amigos siempre te van a ayudar pero ahí tu puedes escoger cuáles puedes coger más y cuáles puedes tener más confianza y así yo por ejemplo porque hay igual buenos amigos en el si escribimos en Ruta Talcahuano y ahí buenos amigos estoy todo haciendo pero igual somos amigos en un grupo mixto hay hombres y mujeres y ahí como que todos por ejemplo tenemos un grupito siempre donde hay masas de grupo dentro de esa masa de grupo siempre hay grupitos se conforman grupitos y por ejemplo no es que aparten a las otras personas pero siempre siempre se se enfoca en un solo grupo entonces las otras personas se sienten como apartadas y eso no tiene nada que ver y y y eso esa fue la historia una pequeña historia para no excederme tanto ya y y ahora chicos con gusto con gusto haberle contado esta historia espero que se hayan entendido un poco con esta historia y no olviden suscribirse a mi canal la campanita y espero que espero que le den un like pero no se cuantas personas iran a ver este video pero no se para empezar no se 50 personas sin personas no se no soy tan ambiciosa los que quieran ver esto es un buen recuerdo es una historia breve y concisa chao Dios nos bendiga a cada uno de ustedes bueno no que Dios nos bendiga a cada uno de todos nosotros gracias nos vemos en el próximo canal a la misma hora chao 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 chao